¡Hola chicos! ¡Cuidado chicos! ¡Dale un empujón más fuerte! ¡No! ¡No que me voy a matar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esperen chicos! ¡Espera! ¡Espera! ¡No puedo salir! ¡Hay marinero! ¡Hay marinero! Estoy acá desde que empezó el programa Gerardo, estoy duro Es una rascada Es un carrito de supermercado Un carrito de supermercado ¡No! ¡Hola! Yo me porté bien, me porté bien ¿Por qué te pusieron el tablero de computadora? Porque estoy navegando por internet ¡Espera! 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 ¿Podés salir? ¿Podés salir o querés que te ayude? No, sí, salgo por ahí ¡Cuidado! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Gracias! Yo te abarco. Gracias. Yo te abarco. La vengo remando. Vamos a poner acá. Mire, le puse vagoneta 2. Le iba a poner honeymoon, pero me dijeron que ya estaba registrada. Es bastante parecido. No, me imagino que... ¿Quiere que arranque? ¿Con los chistes? ¿Y qué revivio queda? Bueno, está bien, arranco. Donde manda capitán, no manda marinero. Bueno, este es genial. Arrancamos con todo el humor. Resulta que había un barco que venía de Norteamérica, entonces el capitán le estaba explicando a los marineros. Sacaba la mano así por afuera del barco y decía... Decía, bueno, debemos estar pasando por la zona de Ecuador porque según la temperatura debe ser 38 grados, más o menos, clima tropical. Dice, ¿cómo sabe todo? Sacando la mano, eso es ingenio, soy el capitán. Bueno, muy bien. Pasan dos, tres días y dice... A ver, dice el capitán, mire marinero, debemos estar pasando por la zona más o menos de Brasil, porque del sur, porque el clima es subtropical, debe ser 34 grados, un poco de humedad. A ver, muy bien, muy bien. Y sigue el barco, a los tres días saca el capitán la mano y dice... Bueno, debemos estar pasando por la zona de Argentina. ¿Cómo se dio cuenta? Porque me chorearon el reloj. La bata. La bata, chico. Dice, capitán, veo 15 embarcaciones acercándose. Y el capitán le dice, ¿una flota? Dice, no, flotan las 15. El capitán, nos hundimos. Dice, ¿cómo nos vamos a hundir? Dice, es un submarino, estoy idiota. Este, 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 no tenés este. Venía el capitán del Titanic así, timoneando el barco, y viene el marinero y le dice, capitán, capitán. Dice... Qué despierto que está el musicalista Dororchi. Entonces, le dice, capitán, capitán, antes de subir al Titanic, fui a ver un brujo, le dice. Y tengo dos noticias, una buena y una mala. Y el capitán lo mira, riéndose, le dice, bueno, decime la buena. Capitán, nos van a dar nueve Oscars. ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡No la agarraron, la agarraron, quedaron los ceboos, chicos. Bueno, resulta que estaban los marineros así, un barco así, en altamar, mucha neblina, y estaban con la linterna en la proa, los marineros así, y escuchan, ¡eh, ustedes, los de La Luz! Dice, ¿de dónde vienen? Dice, de España, ¿quiénes son? ¡Somos marineros! Dice, ¿y cuántos son? ¡1200, nosotros también! Le gritan del otro lado. Y dice, ¿y a dónde van? Dice, ¡América! Dice, ¡nosotros también! Y sale, capitán, y dice, muchachos, a ver si se dejan de gritar de proa a popa, por favor. Bueno, la mujer de un marinero va a la esteticista, ahora que está tan de moda. El de Luciano Salazar. Él le dice, mire, mi marido está de viaje porque es marinero, así que necesito, por favor, que me haga algo para que cuando venga, se ponga como un toro. Dice, bueno, desvistasé, vamos a empezar poniéndole los cuernos. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡No pasa, chicos! Este es genial, este, escuchen este. El capitán era tartamudo, entonces dice, bueno, marineros, dice, cuando, cuando yo diga, ti, 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 tierra a la vista, se tiran toda el agua, y se van, van nadando hacia la costa. Y se van muy bien. Entonces, pasa un rato, y el capitán dice, ti, 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 y se empiezan a tirar los marineros, todos al agua, todos al agua, todos al agua. Y dice, ti, 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 tiburones, muchachos. ¡No! Venía un marinero italiano y marinero argentino en un barco, este. Entonces, este es el bueno, este es el bueno. Entonces, en la parte, así como se llama, la parte donde la gente camina en el barco, la cubierta, venía una chica caminando así, tipo en las arenas hermosas, ¿no? Cuando viene un viento y le levanta la pollera, entonces el italiano dice, se la vi. Y el argentino dice, yo también se la vi. No apagás, pero... No, 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 me equivoqué, era este. Se la vi, es francés. ¡No! 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 Es la vi, es la frase francesa que dice, es la vida, es la vi. Sí, lo que pasa es, lo que pasa es, yo tenía que ir a Margaría a comprar pan francés y me la sentía un italiano. Había un gallego y un inglés, ¿no? En el barco. Entonces, viene una tormenta tremenda y el inglés se cae al agua y empieza debajo y dice, ¡Help! ¡Help! Y el español le dice, ¡Help no tengo, pero si quieres te puedo pasarle a un poco! Dice el capitán, marineros, abordar el barco y un marino dice, capitán, ¿le puedo guardar una florcita? ¡No! Vuelve el barco de viaje y el padre de uno de los marineros va a hablar con el capitán y le dice, capitán, ¿cómo se portó mi hijo? Dice, bueno, tengo dos noticias, una buena y la otra mala. Dice, bueno, ¿cuál es la mala? Que su hijo es... ¡Oh! Y la buena, la eligieron reina de la tripulación. Aguante que viene un humorista en serio, aguante, aguante, y me voy con uno que no tiene nada que ver con los marineros pero me mandó un marina de Córdoba. Bueno, resulta que en una casa había un cartel en el jardín adelante que decía, un cartel que decía cuidado con el loro. Entonces, había uno que era medio ocho y pasaba todos los días miraba el cartel y decía, yo acá voy a entrar un día porque un loro ¿qué te puede hacer? Te va a morder, el loro ¿qué te va a hacer? Bueno, entonces, estoy acá, estoy caminando. Así pasó un día y dije, yo voy a entrar. Entonces, entra así a la casa, corté así a la puerta, entra con una linterna y vi otro cartel que decía cuidado con el loro, se lo advertimos. Dice, ¿qué me van a asustar? ¿Cómo un loro? ¿Qué me van a asustar? Me van a asustar? Me van a asustar. Así por la casa y dice, no me diga que no le avisé, cuidado con el loro. Entonces, llega y lo ve, hago el loro así en un costado, ¿viste? Llorito bonito así. Le dice, vos sos el loro que había que tenerle miedo, pero por favor. Y el loro se ríe irónicamente, mira por un costado y dice, Sultán, ataque. ¡Gracias, chicos! Yo espero que todavía esté atrás.